Siguiendo con la serie de videos en donde enfrentamos celulares Hoy vamos a enfrentar al Samsung Galaxy A51 vs el Samsung Galaxy M51 Esto lo hago gracias a alguien que ha estado dando sugerencias para nuevos videos en el canal Y es mi amigo Nico Rivera Un saludo para ti crack Amigos, esto es DC Autotecno Hola Tecnonauta Empezamos hablando del Samsung Galaxy A51 Este consta de una pantalla de 6,5 pulgadas en resolución Full HD+, utilizando el 88% de su superficie útil Tiene características como notch en agujeros, resistente a rayones, multitauch y sin bordes Este es capaz de grabar videos a 4K y tiene zoom digital, cuadruple cámara, estabilizador de imagen digital Autoenfoque, enfoque táctil, disparo continuo, ráfaga, geoetiquetado, HD, retección de rostro, ajuste de balance de blancos Ajustes ISO, compensación de exposición, modo escena y temporalizador automático Ahora hablemos rápidamente del Samsung Galaxy M51 Este consta de una pantalla de 6,67 pulgadas en resolución Full HD+, utilizando el 85% de su superficie útil Tiene características como notch en agujero, consta con un corner en Gorilla Glass 3, multitauch y sin bordes Este al igual que el A51 es capaz de grabar videos a 4K, tiene zoom digital, cuadruple cámara, autoenfoque, enfoque táctil, disparo continuo, ráfaga, geoetiquetado, HD, retección de rostro, ajuste de balance de blancos Ajustes ISO, compensación de exposición, modo escena y temporalizador automático Ahora pasémoslos a la comparación o al paredón Empezamos hablando de su peso, en el apartado del peso el A51 consta de un peso de 172 gramos Mientras que el M51 de 213, punto para el A51, 1, 0 En el apartado de la superficie útil el A51 utiliza el 88% de superficie útil respecto al tamaño de su pantalla Y el M51 del 85, punto para el A51 de nuevo, 2, 0 En el apartado de resistencia o certificación ninguno de los dos cuenta con ninguna Así que les dejamos un empate 2-0 ganando el A51 En el apartado de la resolución hay que recalcar que los dos son de pantalla tecnología Super AMOLED El A51 con una resolución Full HD+, de 1080 x 2340 píxeles Y el M51 Full HD+, de 1080 x 2400 píxeles Les damos un empate porque aunque el M51 tenga 60 píxeles de diferencia A comparación con el otro, el A51 tiene una densidad de 396 píxeles por pulgada Mientras que el M51 de 395 Así que, son la misma vaina Empate 2-1 ganando el A51 Hablando del procesador, el Galaxy A51 monta un Samsung Exynos 9611 Octa-Core Mientras que el M51 un Snapdragon 730G El punto se lo damos al Snapdragon 730G 2-1 Hablando del apartado de la cámara La cámara principal del A51 es de 48 megapíxeles con un sensor Samsung Y una apertura focal 2.0 Mientras que la del M51 es de 64 megapíxeles con un sensor Sony Con apertura focal 1.8 El punto se lo damos al Samsung Galaxy M51 2-2 Van empatados Hablando de conectividad con redes 5G Yo cogí las variantes que no tienen conectividad con redes 5G Así que aquí no hay punto para ninguno Les dejamos un empate 2-2 En el apartado de la carga, los dos son de carga rápida mediante USB tipo C La del A51 de 15W Y la del M51 de 25 Punto para el M51 3-2 Hablando de la batería El A51 consta de una batería de 4000 mAh Mientras que el M51 de 7000 mAh Es bastante grande esta batería Así que obviamente le damos el punto al M51 Por eso es más pesado Hablando del sistema operativo Los dos vienen con Android 10 de fábrica Y vienen con los servicios de Google preinstalados Obviamente Así que les dejamos un empate acá 4-2 ganando el M51 Hablando de su relación calidad-precio A la del A51 se le da una puntuación de 8.2 Y al M51 de 8.6 Y aunque no sea mucha la diferencia Le damos el punto al M51 Por último pero no menos importante Hablando de la señal de bandas En estos son bastante buenos Y es que en 2 y 3 GB Aguantan 2 de 2 bandas Y en 4G aguantan 3 de 3 bandas Así que en estos son bastante buenos Entonces les dejamos un empate Bueno amigos Ya tenemos un ganador Y es el Samsung Galaxy M51 Espero les haya gustado Esto fue todo por hoy Recuerden que les dejaré Estos otros dos videos por acá Para que vayan a verlos Saludos Quince Bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!